Señor, que tu bendición llegue a nuestros hogares, que se colmen de rincha y prosperidad, de felicidad, y que todos juntos practiquemos la caridad con nuestros hermanos. ¡Feliz Navidad para todos! Aquí está Colombia Super Show. Hola, gracias por llamar. Estás hablando al número de Fali. Deja tu mensaje. Ayer pedí que te muriera, que te cargara la tristeza. Que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta fuerza, que todo el mal que hay en la tierra. Que la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tu lo padecieras. La gran somora barulera. Dejame tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loca, porque jamás voy a olvidarte. Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto, como jamás lo imaginé. La gran somora barulera. De Fali. Esta es una ciudad. Y sin gozo alguno. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación, nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame, si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente amor. Tú ya sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor. Por creer en mí, que fue de la ilusión y de lo bello que sí vi. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a perder que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo el corazón? ¡Bienvenidos al corazón! ¡Bienvenidos! Él fue para mí, mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo Y nunca comprendí, el por qué se marchó, si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por él casi un día me mato Por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor Él fue para mí, mi mayor ilusión, mi primer gran amor Fue mi todo, y nunca comprendí, el por qué se marchó, si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Perdona si te felicito, perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si él me ha preguntado, que le he dicho que no, que le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, por favor. Tú bien sabes que no fue mi culpa, Amiga tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga mientras queda una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor, si él es el hombre de tu vida, no te asusta por vencida, él vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacerlo? Entrega todo sin tu vida, no es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás, y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido. No sé cómo me aleja del dolor, son cosas del amor. Ay, amiga mía, ayúdame, tienes que luchar por ese amor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!